Este 31 de agosto se estrenará en salas de cine de Montevideo, Paysandú y Fray Ventos el documental Roslick y el pueblo de las caras sospechosamente rusas basado en el asesinato de Vladimir Roslick durante la dictadura quien fue el último asesinado por la dictadura cívico-militar de nuestro país. En la sinopsis se establece qué pasa cuando involuntariamente te volvés un personaje de la historia de tu país. Este documental atraviesa la vida de Mari y Valery, la viuda y el hijo del doctor Vladimir Roslick el último muerto de la dictadura militar uruguaya. Hoy ellos buscan cerrar una herida que es suya y es la de una comunidad perseguida por su origen ruso bajo la sombra que dejó una ley que impidió juzgar el asesinato. Un drama familiar que dividió un pueblo y conmovió a un país. Es dirigida por Julián Goyoaga y la producción ejecutiva está a cargo de Germán Tejeira, Miguel Colombo y Víctor Ruiz. Tiene una duración de 87 minutos y el tipo de proyecto es un documental largometraje. Se puede seguir a través de la página de la productora, reindogsiner.com y si no a través de la página de Facebook de Roslick y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. Es como una misión que digo, no es porque me lo propuse, porque se dio así, que fue, vamos a decir, difundir la memoria de tu padre. En algún momento empezarás vos con la mochila en la que he andado yo estos 32 años. Cuando empieza la Guerra Fría, bueno, en la década del 70, el gobierno militar ve a San Javier como un foco comunista porque eran todos descendientes de rusos. En San Javier generalmente estamos acostumbrados a callarnos la boca. La tensión que había en ese momento era impresionante. El miedo era tangible, te podías tocar. A veces tengo vergüenza de haber vuelto yo y... Pero eso es lo sencillo. No faltan quienes hablan de no reabrir heridas. ¿Cómo reabrir una herida que aún no ha cerrado? También vamos a recordar a Vladimir Roslick. A él, para él. Y él, para él. Como que vos creces y hay una historia que te van contando. Pero no lo viviste y todo eso.